Bueno, bueno, hola, hola, miren, ahora nos venimos, hoy es miércoles primero de mayo, vamos al quinto mes del año y pues nosotros ya nos venimos para acá, para San Martín, Minicoco me dio y Berred me dieron el ray, sí, me dieron el ray, entonces me vine con ellos porque el oso se fue a trabajar, así que este, pero él va a venir más tarde a traerme y yo estoy aquí pues sentada en el culo, ahorita que hay sombra y pues, miren este palo, es de Conacaste, ven, les voy a enseñar, será de Conacaste, sí, verdad, porque esa cosa es Conacaste, bien grandote, miren que chivo, bien fresco, está bien grande allá está don Jorge, don Jorge ya estaba aquí, don Jorge con la mía, con la blanquita, la coco, allá está bueno, ahorita somos los únicos que hemos venido voy a hacer una vista, panorámica somos los únicos que hemos venido ahorita ahorita no sé si habrá salido ya el bus, a la una y media va a salir, ya es la una y media bueno, una y algo, y esperen, se lo voy a dar vuelta a esto otra vez aquí estoy, besiéndome así que, bueno, aquí estamos el oso va a venir más tarde, como les estaba diciendo ahora viene un nuevo combo, viene el combo variedad tropical, el de don Mauricio este, gracias pues, a todos los combos, verdad, que nos están haciendo una ayuda, porque así, como yo dije una vez, ustedes me ayudan y nosotros, y yo les ayudo, pero en ese caso, va, ustedes ayudan y nosotros les ayudamos y los tomamos en cuenta, miren allá atrás anda la mini, vean, lo están haciendo en vivo entonces, este, no entonces, este pues sí, todos necesitamos de todos ahorita, porque no hay este, cómo poder ir a la plaza otra vez hay combo de verdad, que quizás no han tenido toques, no han tenido eventos y pues, por nosotros nosotros, nosotros quisiéramos, pues tomarlos en cuenta, todos los combos pero también, verdad, que nos ayudaron con lo que es el precio nosotros sabemos de que ellos tienen su precio fijo para, para hacer los toques por cuantas sus horas, verdad, que ellos dicen entonces, nosotros qué es lo que queremos sacar nuestro contenido ayudarle al combo en que, en que ellos ganen un poquito también y, este, pues que nos hagan precio en eso y, pues, don Mauricio él, muy amable nos dijo que sí así que, pues, él viene para acá el día de ahora el combo variedad tropical con, eh con don Mauricio así que ellos vienen para acá ahora van a ver, este ventas aquí en el en el local en la comunal van a ver ventas bueno, ahorita nos encontramos unas allí a donde van a a vender pastelitos van a vender enchiladas y panes con pollo eh y café así que, allá está la señora ya les voy a ir a hacer un ¿cómo se llama? un un panorama de allá donde ya están las muchachas haciendo su su ventecita eh quiero ver qué más pues el día de ahora los youtubers o los creadores de contenido pues no cancelamos eh nada porque una suscriptora gracias al canal de eh de Blanquita Blanquita Acción Blogger hola vaya y mi mamá y don Jorge ah este don Jorge ahí está gracias ella sí y su mamá no sé dónde anda ah ya saben hoy me van a invitar a pasteles entonces este ay dios usted debe de comer don Jorge está bien pechito ya me cuelgan la chichota usted está pechito no moleste que necesita rebajar 20 libras ya que vacía ya casi desaparece bueno este gracias a suscriptor de Blanquita Acción Blogger este entonces él ha patrocinado prácticamente todo verdad todo lo del combo el refrigerio el agua creo que también así que ahora nosotros venimos de gratis de gratis pero nosotros hicimos la estrategia de hacer concursos entonces cada cada youtuber bueno cada creador de contenido este vamos a dar cinco dólares para hacer concursos con los bailarines que vengan así que vamos a bueno ahorita voy a recoger yo los cinco dólares de para el concurso entonces este vamos a ver cuánto se recoge y para ver cuánto le pueden montar verdad a los que a los que concursen ojalá que alcance nosotros quisiéramos que alcanzara para todo verdad pero pues vamos a ver eso va a estar bueno va a estar bueno porque vamos a hacer concursos los concursos vuelven los concursos otra vez aquí a este bueno en este en este momento serían aquí verdad en la comunal pero pues nosotros queremos volver a hacer esos concursos o sea los concursos se hacen no para que para hacer sentir mal a alguien más sino que para este para que los bailarines pues también tengan un poquito de dinero y vengan a disfrutar del baile ya que la verdad a todos nos gusta bailar pues a quien no le gusta bailar yo creo que a todo mundo le gusta bailar entonces hacemos hacemos eso para que ellos puedan como que obtener algo algo entonces nosotros con mucho gusto vamos a hacer eso de reunir el dinero para que se hagan concursos el día de ahora pues a ver como va a estar esto así que ustedes no se pierdan todo 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 el evento que va a haber el día de ahora y en todos los canales apoyennos con sus vistas por favor y este van a decir ay ya me mareaste tanto que te venía pero está bien rico no me quiero ni parar en serio este pero ya voy a parar para que vayamos a ver allá lo que están vendiendo las muchachas así que vamos a ver pero se me va a parar de aquí y vamos a ir a ver lo que están vendiendo las muchachas miren que ando mi pister que ando todo el capital que ando yo miren el día espérenme el oso no va a venir verdad pero eso no quiere decir que él no va a dar los 5 dólares claro que va a dar los 5 dólares para el reto para los concursos así que espérenme no va a así que solo porque van a decir ah él ni llegó y que le subiste contenido y que aquí que allá la verdad no pero si va a dar los 5 dólares así que yo voy a dar pues lo que son los 10 dólares los 5 de él y los 5 míos para poder este hacer los concursos así que a ver quédense todos hasta el final de los videos vean todos los videos por favor déjenos allí para que todos tengamos vista porque con eso nos ayudan bastante ya les he dicho así que por favor gracias gracias a todos por eso miren lo que estaban en la plaza es que iban a tener para que lo que iban a hacer que siguen a encargar de decir y ya hay café no ya casi ya casi miren ahí hay pasteles van a ver pasteles enchiladas y panes con pollo dijeron verdad los precios de los panes no han dicho no han dicho de los panes las enchiladas a cora sí sí vale entonces ahí está la ventecita miren así que hay que apoyar a las personas para que apoyarnos conjuntamente nos ayudamos entre todos así que bueno aquí los dejo con este video yo estén pendientes de todo lo que va a pasar esta tarde oigan gracias a todos nos vemos ch рай ch high ch 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 ch